Sí, me notifiqué hace ya una semana atrás. Una semana atrás. ¿Para cuándo se va? ¿Apelaste la resolución? Estoy en eso. Tengo la confirmación, si se puede apelar o no, el día lunes. El día lunes, bien. Y a partir de ahí vas a ver cómo se resuelve, cómo sigue la cosa. Sí, porque estuve estudiando los puntos a fondo y son totalmente apelables lo que ellos responden. Por ejemplo, uno de los argumentos que dice que la persona elegida como presidente, Marcelo Soliano Doyle, no tiene la cuota sucia al día y yo soy socio por Copelco. Claro, o sea que se cobra automáticamente, digamos. Claro, automáticamente y tengo todo el día. No debo recibos de Copelco. Aparte, vos para perder la condición de socio tenés que dejar de pagar seis meses. Claro, y Copelco al mes te corta, así que... A los dos meses, por el estrés. Pero aparte que tengo los recibos de Copelco pagados con la fecha y donde figura la cuota. Claro. Distinta es la cuestión de que por ahí Copelco la factura vence un 7 y vos la pagaste un 8 y ahí te informan los dos meses juntos al mes siguiente. Pero no... Fuera de eso, nadie que esté por Copelco... Claro, debe de la cuota. ...de un socio porque si no le cortan la luz. Claro, claro. La luz que pierda en el medidor, ¿me explico? Sí, 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 sí. Bueno, pero no es el caso, digamos. No es el caso. No, no, no. Me cuestionan a mí, a la prosecretaria y los dos somos los... Yo por Copelco, ella es una de las primeras que va y paga y después los socios que ellos dicen que no figuran en el padrón 38 de 119. Claro, es obvio. Nosotros cuando fuimos a presentar el libro original nos dijeron que por un formalismo fotocopiáramos las últimas 10 hojas del libro. Y el libro tiene 49 hojas. Ah, lo que también... Claro, y los que no están es porque no estaban las... Ellos no se fijaron después en el libro original. Yo leyé el libro original para que chequeen los socios, dijeron que no hacía falta. Y... O sea, lo que ellos... La persona, indudablemente la persona que agarró y estudió el tema, lo que informa está bien, no es que hizo... Pero informó de acuerdo a los papeles que tenía en la mano que eran incompletos. No tenía ni recibos de socios, como llamamos nosotros, originales de pago, ni tenía... Por ejemplo, dicen que Sebastián Chaldía y Silvana Cheuquel no son socios de Allianz. Y tienen recibos de pago firmados por Mabel, la secretaria, desde el año... Uno del 2011 y otro del 2015. Claro, o sea que además tienen antigüedad. Bien. Pero mucha antigüedad. Bien. ¿Dónde se apela? ¿Dónde se apela? ¿La justicia o se apela a personería jurídica? Mirá, yo... Dos personas me dijeron que es la justicia y dos en persona jurídica. Yo mañana tengo que dejar a Neuquén a ver un abogado que se especializa en estos temas. Y ahí lo que él me diga hacemos. Te dice que es la justicia, no, hacemos la asamblea y listo, Néstor. Ah, está bien. A la justicia no va a ir. No, no, no. Este tema de la justicia, ¿sabés por qué no, Néstor? Ajá. Porque la justicia mínimo va a tardar dos años, ¿no? Claro, claro, tres. Claro. Y vamos a estar todos esos dos o tres años y a mí me asegura quedarme en el club. Pero en estas condiciones a mí no me sirve porque no podemos utilizar la cuenta del banco, no tenemos mandato en vigencia, no puedo recibir aportes, no puedo hacer nada. Claro. ¿La cuenta del banco está habilitada en estos momentos? Sí, está inactiva. Sí, habilitada pero inactiva. ¿Y dónde pagan los alquileres, por ejemplo? No, esos se pagan con... ¿En efectivo? Los alquileres se pagan con cheques. Con cheques. Ah, está bien. Sí, sí. Bien, bueno. En definitiva, y llegando el caso de que se decida convocar a asamblea, ¿para cuándo sería la asamblea? ¿Febrero o marzo? Sí, más o menos. Entre febrero y marzo. Bueno, bueno, dale. El lunes entonces están las novedades. Muchísimas gracias, ¿sí? Dale. Gracias a vos, Néstor.